Hola, mi nombre es Ángel Custodio Acuña Llanes. Mi experiencia en la Universidad Industrial de Santander empezó en 1977 con el programa de Ingeniería Mecánica. Soy egresado del programa de Gestión Empresarial, Maestría en Bellas Artes y Magíster en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento. Actualmente soy el gerente general y fundador de Industrias Acuña Limitada, INAL, empresa que hoy en día exporta sus productos a países como México, Guatemala, Perú y Costa Rica. Me siento orgulloso de ser un egresado WIS porque allí aprendí a hacer y ser lo que siempre soñé, un empresario WIS. Esa es mi historia y te invito a ser WIS. La WIS a un clic. Estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca.